Papi, esto es un trabajo. Y eso es normal. Esto es un trabajo. A eso quiero... Porque si yo mañana voy al mecánico o lo que sea, papi, el tipo me va a cobrar lo que es. Se te ajusta el motor, quiero. Puedo ver todos los míos desde la iglesia. Y si yo tengo una cita mañana con él, o es un dentista, él va a decir, ¿tienes plan médico o no? No, pues son tantos. Pablo hacía las carpas. Y Pablo nos decía, ¿sabes qué? Como esta carpa Dios me... O sea, Dios me dio una habilidad bien cañona, tú sabes. Llévate. De agregar con las carpas. Llévatela gratis. No, papi, Pablo te la vendía porque tenía que sustentar. Ok, este podcast va a ser histórico, icónico, durísimo. Ojo, porque hoy me acompañan cuatro plataformas que primeramente son para. Plataformas Urbanas Sacras. Hoy aquí en Mikey Backstage Podcast. Un aplauso. Un aplauso. Conmigo, God Nation. Estoy. Kerovi Sánchez. Holy Flow. Y mi brother, la teología de la calle. Carlos, gracias por estar aquí, Corillo. Gracias a ti por la oportunidad, ¿verdad? Ok, ¿por dónde empezamos? Zumba, zumba. Tú mandas, tú dices. Tú mandas. Yo contigo, yo contigo. Guau. Ok. Vamos a darle play. Larry Owell recientemente dio unas declaraciones, ¿verdad? Habló. La música urbana sacra no es de Dios. Reggaeton cristiano no es de Dios. Bachata urbana no es de Dios. El merengue salsa. Todos los géneros que no sean alabanzas o de adoración, por ponerle, ¿verdad? No son de Dios. Vamos a ver lo que Larry dijo en una prédica. Y de ahí partimos. ¿Les parece? Vamos allá. Vamos allá. Desde que yo vivía la gente cantando trap cristiano, dije, ¿pero qué es eso? Y el espíritu me habló, me dijo, lo que pasa es que lo que ustedes crearon en la tierra no se puede poner en el cielo. Nosotros recibimos la palabra del cielo y comemos el pan. ¿Qué hacen los hombres? Cogen el reggaeton cristiano, usted paga 100 pesos, su bolsillo. ¿Tú crees que Cristo habló con Luke? Y yo, vengo ahora que tengo una tarima que montar. Hermano, eso no existe. O Mateo le dijo, Mateo, vengo ahora que tengo que montar un show con tu nombre. A 50 pesos estoy haciendo los shows con la palabra, con lo que yo te vi y dices esto. Mentira. Jesús es santo, tres veces santo. En la luz y las tinieblas no hay comunión. La Biblia dice que es mixta con el mundo, es mixta con Dios, que esto es algo serio, que el alma es algo seria, que la gente se pierde por la mentira. Ese Dios tiene que sacar gente del mundo para hablarle la verdad al mundo y a la iglesia. Habló de Cristo, hermano. Entonces, la salsa cristiana, el merengue cristiano, el reggaeton cristiano, el alzal cristiano, no es de Dios. Y ya, se acabó. ¿Qué opinas, Kerobe? Ya, entre. Yo no había visto la otra parte. Yo he visto esa cantidad nada más. La parte esa que él dice como que, ah, tú tienes que Dios va a decirle algo a Lucas. Eso no lo había visto. Pero para mí, viste, es fuerte lo que le estás diciendo, porque más viendo todo lo que está pasando, por ejemplo, lo de Farru y todo lo que está pasando, este, bro, hay un impacto bien cañón en las vidas, como que de gente que está conociendo a Dios. Y tú irte a ese extremo, ¿verdad?, por decirlo así, para mí, ¿verdad?, es... No está muy bien que digamos, por decirlo así. Ese es mi pensar, ¿verdad? Obviamente, la parte, a lo mejor, inclusive de Carlos, no sé, la parte esa que él está explicando antes, o Holly, o Nacho, el que sea, yo no lo entendí muy bien lo que él quiere decir con eso de que, ah, si Jesús viene, y qué sé yo, que si Lucas, no entendí muy bien eso. Porque al fin y al cabo, él dice como que si tú cantas, estás cobrando chavo o algo así. Ajá, como que estás vendiendo el evangelio. Ok. Esa es la narrativa que hace siempre de esta gente que está en esta vuelta, de que cantar música urbana, básicamente, beneficiarte económicamente de predicar el evangelio y predicar un evangelio liviano, porque no estás negándote a ti mismo y tú estás vuelta. Ya. So... Y yo pienso que también leo de la realidad. Claro. Están bien lejos. O sea, si ellos creen que aquí se hacen millonarios, están bien equivocados. No estoy a favor de eso. Pero se genera dinero. Pero no para hacerte millonario, o sea, yo te puedo decir que de un 100%, no más de un 10% están pudientes o ricos. Y te lo puedo asegurar. De hecho, hay muchos artistas, por lo menos en el ámbito sacro, que tienen trabajo, no viven de la música al 100%. O han visto otras cosas cuando voy a los eventos, ¿verdad? Este, he visto jóvenes entregando su vida a Cristo, ¿verdad? Amén. Con tan solo escuchar la música, la letra, que sabemos que es diferente, pues, sabemos que, pues, yo por lo menos, yo, mi opinión es que han visto otras cosas. Y yo he vivido testimonios con la plataforma, ¿verdad? Que Dios me ha confirmado muchas cosas. Pero para mí es como que tiene de malo, como quieras, vamos a suponer que alguien esté siendo millonario de la música cristiana o sana, por decirlo así. Claro. Para mí, no sé, ¿qué tiene eso de malo? En igual, exacto. No tiene nada malo tampoco. No tiene nada malo. Es verdad. Pero entonces, si la música urbana sacra no es de Dios, ¿qué hacemos con las millones de armas que se han salvado en los conciertos de Manny Monte, de Alex Zurdo, de Redimido, de todos los, de Gabriel, de todos los exponentes, incluso de ustedes, a través de su plataforma, desde el tiempo que ustedes abrieron su plataforma y desde el tiempo que los artistas de música sacra urbana comenzaron su carrera, Manny Monte es para allá abajo, para el 2000 bajito. ¿Qué hacemos con esas armas ganadas? No sirven. Dios viene hoy. No valen, no valen. Dios viene hoy. Entonces, estos tipos se quedan. Y no valen. Porque no valen. Como si no podemos entonces ganar armas con la música urbana sacra. Entonces, Carlos, entonces. Bueno, yo creo que el pana... Lo digo ignorantemente. Repito, aquí el profesional dentro de esta área, no soy yo. Lo digo ignorantemente. Sí, no, yo creo que el pana está hablando desde una experiencia muy propia de él. Y lo que te comenté hace rato en la emisora, que me diste la oportunidad de estar allí contigo, es que personas como él, tal vez Héctor el Fader o Héctor Delgado, perdón, que han tenido una vivencia y unas experiencias muy particulares, pues a lo mejor la música urbana y hacer música urbana con un mensaje cristiano les afecta. Porque les trae recuerdos o no les permite, qué sé yo, estar en comunión, lo que sea que sea. Pero eso no limita y no les da a ellos la autoridad de hablar en nombre de Dios y de poner las palabras que ellos quieran en la boca de Dios y decir, no, a Dios no le gusta esta música porque como yo no la puedo consumir, como yo no la puedo hacer, como yo no puedo generar ingresos de esta música o escribir una letra cristocéntrica y bendecir a alguien con esta música, pues nadie más lo puede hacer. Y entonces la verdad de ellos se convierte en la verdad y la vara y el estándar de todo el mundo. Y eso es falso. Él no es real. Porque hay gente, por ejemplo, dentro de tal vez el lado de acá urbano que tal vez la música worship que está ahora mismo sonando no les gusta y eso no los hace menos cristianos. Claro. Y eso no los lleva a decir, ah, si tú escuchas, qué sé yo, una banda por algún ejemplo hipotético, ah, este Maverick City, si tú escuchas Maverick, está papi, esa gente son unos locos. O Hilson o el que sea. Eso es falso. Nadie puede atribuirse una autoridad final sobre lo que Dios decide que está bien o está mal. Y eso lamentablemente es lo que el pana está haciendo y está diciéndole a la gente, ah, no, estos panas son unos loquitos porque el espíritu a mí me dijo que lo que está aquí en la tierra, lo que nosotros creamos acá abajo, no se puede poner en el cielo. Nadie está tratando de poner nada en el cielo porque no es real. Exacto. Pero, pero el trap, el trap, el trap viene de la calle. El trap es el trap house. Sí. Es donde se trapeaba, donde se janguía, donde se capeaba. Ah, como un churin, ¿verdad? Se conoce. Un churin. Exacto. Un churin. Entonces, la música trap sale de ese churin. Y eso, me imagino que eso es lo que está pensando Larry, que si sale de ese churin, pues no lo puedes mezclar con nada de Dios. Bueno, entonces estamos diciendo que Dios no tiene el poder para redimir ni a las personas, ni un género musical. Pero es que también yo pienso que, por ejemplo, bueno, ustedes, no sé, tampoco es como que un género te va a convertir. Ajá, exacto. Como que el worship no te va a convertir, ni el reggaetón, ni la bachata, ni la salsa. Una herramienta. O sea, nada de eso te va a convertir. Como que lo que te convierte a ti es que Dios te tocó. Correcto. O sea, que llegó donde ti y ya, y punto se acabó. Porque, inclusive, ni una prédica. Porque tú puedes escuchar la prédica y te puede, obviamente, te puede llegar a tu corazón. Claro. Pero, pero, la palabra de Dios, porque hay un chorro de prédica, es que prédica un chorro de prédica, ¿me entiendes? Pero la palabra de Dios es lo que te, Dios mismo es el que te toca. O sea, que no porque llega un llamado, por decirlo así. Es que, porque cuando toda la gente dice por ahí, hicimos tantos llamados, y se, y vinieron cien mil armas. Papi, eso es lo que tú viste ahí, tú no sabes lo que realmente está pasando, ¿me entiendes? O sea, que no porque un género no convierta a nadie, ¿me entiendes? Al fin y al cabo, porque Dios es el que llega y te toca y te convierta a ti, ¿me entiendes? A veces Dios. No se quiere adjudicar tanto un género, que es como que, loco, ¿cuál es el problema con el género? El problema no es con el género. Y que le dan más poder al género que a Dios. Entonces como, ah, como este género, utilizan este género, pues entonces Dios no tiene la capacidad para, y el Espíritu Santo no tiene la capacidad para convencer a la persona de arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida a Cristo. Es como que, no, solamente puede ser con este género, porque esta música o este piano o este instrumento son el camino o el único vínculo que el Espíritu Santo puede utilizar para llegar a las personas. Y eso es falso, eso es limitar a Dios. Estás diciendo, entonces Dios no es todopoderoso. Que un género musical tiene la capacidad de limitar la omnipotencia de Dios para bendecir a las personas. Para decirle a las personas, tú me necesitas o estoy aquí para ayudarte. Y el Espíritu Santo guiarlos a un arrepentimiento genuino. Claro. Juli, entonces ¿qué hacemos? Con los domis, en un momento dado, la bachata era la orden del día. Todo el mundo sabe que los domis son bachateros. Eso es así. En un momento que quisieran... Como aquí en Puerto Rico tenemos la salsa también. Quisieran evangelizar a través de la bachata sacra. Entonces eso sería malo. Yo pienso que no podemos... Yo no sé si la palabra le moleste a los que están detrás de cámara. Pero no podemos encajonar nada. Yo pienso que Dios nos da la capacidad, la oportunidad de... Nos brinda muchas herramientas. Y yo lo que te puedo decir es, para iniciar esa contestación, es que el enemigo no crea nada. ¿Sabes? Y eso es lo primero que yo quiero decir y lo quería expresar desde ahorita. O sea, el enemigo no tiene poder para crear. El enemigo tiene poder para corromper. Por lo tanto, todo lo creado fue creado por Dios. Y Dios es el que nos da, ¿verdad? La conexión viene de allá arriba para acá y nos da la idea. El enemigo corrompe esas cosas y las usa para amar. ¿Qué quiero decirte? Yo vi un video, antes de venir para acá, de una persona que dijo, en palabras textuales, yo te doy un cuchillo. Pero con el cuchillo yo puedo hacer dos cosas. Yo te puedo crear una comida deliciosa. Yo te la puedo picar, te puedo hacer un corte de carne, te puedo hacer una ensalada, te puedo hacer muchas cosas ricas con un cuchillo. Pero también puedo privar de la vida de una persona. O sea, ¿quién es el malo? ¿El cuchillo o el que está detrás del cuchillo? Pues eso es lo mismo que yo te puedo decir para defender la música. La música, para mí, ninguna música es mala. Todas las músicas son buenísimas y todas son para disfrute. Porque eso, ¿verdad? Eso sale de la habilidad que Dios nos da para crear. O sea, y para mí, si tú lo quieres hacer en reggaetón, lo quieres hacer en salsa, merengue, bachata, bolero, cumbia, lo que tú quieras hacerlo, después que sea para la gloria y honra del Señor o para el disfrute sano, yo estoy a favor de eso. Así que si los dos mil lo quieren hacer en dembow, en bachata, en merengue, lo que ellos quieran, metan mano. Claro. Y que si nos vamos así como que pensando para los tiempos de Jesús, pues qué sé, qué música, porque si te va a ir bien espiritual para allá, así a ese nivel, pues tienes que estar adorando la música que adoraban para allá para los tiempos de Jesús. Eso es así. Las palabras de worship que adoran, ni los coritos, ni nada. Eso no nos tocaba allí Jesús en el Nuevo Testamento. Así de espiritual. Yo estoy viendo The Chosen, la serie, y shout out, viene ya mismo el estreno en Puerto Rico, el 27, si no me equivoco. Y, brother, lo que muestran en la serie, es una fiesta bien brutal. Y yo no sé si, ¿verdad? Aquí Carlos es duro en la materia, pero papá Dios Jesús, ¿verdad? Él bailaba en la... Normal. Danzaba, ¿verdad? Lo que otros quieren decir y todo eso. Y, hermano, ¿qué hay de malo en eso? Tú no estabas haciendo nada malo. Y yo bailaba. Medio bailaba. Él danzaba. Danzaba. ¿Qué te pasa? Y el vino no era huehuva. Era wech, wech. ¿Sabes? Normal. God Nation. Mira, Mikey, yo te quiero traer aquí un punto. Y es que lo que está sucediendo con este tema es, por lo menos lo que a mí me incomoda es que se está creando una división, ¿verdad? Sí. Cosa que, por lo menos, yo no apoyo las divisiones. Este, yo no sé a quién lo dice en la Biblia. Aquí Carlos me va a ayudar. Vamos a pasar presión. Mano, si tú ves que tu pana, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Está tratando de lograr algo. No le pongas el pie. Y yo pienso que lo que pasó en estos días, ya había pasado hace tiempo, lo volvieron a traer a la mesa, pienso yo, por algún específico. Claro. No sé si me entiendes. Y yo pienso que aquí algo está pasando a otros bastidores que... Madre de... Pienso que está pasando algo a otros bastidores que volvieron a traer a la mesa, porque esto que pasó, ya eso había salido hace meses. Sí, sí, sí. Qué cosa, que vino un evento grande y lo volvieron a traer a la mesa. De un exponente que acaba de... Bueno, acaba no, ya hace un año y pico. Se acaba de convertir, al hacer su paso de fe, aún está haciendo música urbana. Correcto. Ahora con letra cristo-céntrica o positiva, como lo quieran llamar. Y justo un día antes o dos, boom. Y esto... Oye, el post que estamos viendo en pantalla fue el post que estás diciendo, que salió justo antes de esta gran celebración, que fue el Festival de Farru, el cual tú tú estás animando a Carlos y todos los que están aquí fueron parte de ese evento. Claro, que todos. Donde dice lo siguiente, dice la salsa cristiana, el merengue cristiano, el reggaetón cristiano, el trap cristiano, no es de Dios. Esto lo dijo, pues, obviamente, Larry Over es cantante de género urbano. Ahí está en pantalla. Este, ¿dónde me quedé? No, tú estás viendo que casualidad. ¿Qué casualidad? Sí, mano. Sabemos que Farru también estuvo contestando esas palabras, ¿verdad? Sí, en el post. En el post. Y yo pienso que esto, la cera, ¿verdad? Lo que es el evangelio, no estamos para estar poniendo el pie a nadie, ¿verdad? Este, y menos a Farru, que está tratando de la, ¿me entiendes? De seguir echando para adelante, llevando su mensaje en su manera, ¿verdad? Pienso que esto no nos suma como cristianos, ¿verdad? Si yo me quiero convertir hoy, yo estoy viendo esto que está pasando, no sé si es la palabra adecuada, pero la voy a utilizar, ustedes me corrigen. Yo pienso que están los rajatablas y están los comerciales. Cuando digo comerciales, me refiero a ustedes que son como revolucionarios. Como que tienen tatuajes, que Ropi está todo lleno de tatuajes. Este delincuente está lleno de tatuajes. Pero digo, es que Carlos Telogía tiene sus tatuajes. No sé Jowley, no sé God, pero sí, estas personas tienen tatuajes. Pero está lindo, Carlos. Entonces, luego, con rajatablas, que obviamente, condenan, señalan todo este tipo de conducta. Si yo me voy a convertir en estos momentos, yo digo, ¿qué rayos voy a hacer? Porque entonces, o me pongo la corbata y la correa, y los zapatos de charol, y mi destino va a ser predicar en un altar. Porque obviamente los rajatablas te llevan a eso. Es como que te va a convertir, vas para el altar. Como le pasó a Cristian Ponce cuando se convirtió. O me voy con este corillo, que voy a ser mayor, viste en Jordan, viste en Urbano. Pero a la misma vez, te están diciendo que esto está mal. Pero yo no veo a esta gente diciendo que esto está mal. Pero sí, ¿qué hago? O sea, si me voy para acá y esta gente tiene la verdad. Y si me voy para acá y esta gente tiene la verdad. ¿Sabes qué? No vi nada. Sí, es una división. ¿No vi nada? Claro. ¿Me quedo acá? Oye, y se dice, como ya todos sabemos, la ropa aquí no es cristiana. Correcto. Aquí es cristiana uno, ¿verdad? Uno mismo. Ahora mismo hay un montón de marcas cristianas que están surgiendo, ¿verdad? ¿Verdad? La marca como quiera va a seguir siendo una ropa. Aquí es cristiana uno, ¿verdad? No es ni la pinta, como uno dice, el flow, el tatuaje, no tiene nada que ver. Hay un versículo de la Biblia que tú, que tú, que se me olvida, que es el que te identifica. Primero hacemos el 17. Para que lo sume, para que tiene que ver con eso. Exacto. Dice que Jehová no mira la apariencia porque Jehová mira el corazón. El hombre mira la apariencia y Jehová mira el corazón. Esa es parte de eso, con lo cual yo me topé con Dios. Exacto. Pero realmente como que eso mismo. Esto divide. Eso es literal. Pero yo también pienso como que, no sé, quizá me corriendo también ustedes. Pero, papi, Dios es todo poderoso. Por ejemplo, yo cuando antes de convertirme, yo no estaba pensando en nada de eso. O sea, yo estaba pensando como que, pues necesito de Dios, por decirlo así. Y Dios me ubicó en un lugar donde ese era el lugar. Ahora yo no estoy en ese lugar. Estoy en otro lugar. Y yo pienso que una persona bastante madura y que ama a Dios, por ejemplo, va a llegar a uno a una madurez en cierta área de su vida. Porque, por ejemplo, el mismo caso, o sea, tolar y over. Quizá en esta etapa ahora mismo está así. Pero quizá después pasa otra cosa o lo sigue viendo igual. No importa. Pero lo único que sí a mí me causa un poquito de choque es que, por ejemplo, en las entrevistas que le han hecho a Farru, él siempre se ha expresado de una manera bien diferente. Como que siempre ha dicho, no, nosotros nos pensamos igual. Pero tranquilo. Es como que bien chocante. Cuando, por ejemplo, si esta parte está diciendo esto, porque tú vienes, entonces, como que a recalcar estas otras cosas, cuando se sabe que en el mundo cristiano hay pensamientos a veces que no coincidimos en lo mismo. Pero mira, Chile, nos llevamos. O métodos distintos. Claro. Nos enamoramos de los métodos y pensamos que el método en sí es la manera de salvación o el fin en sí. Y no es real, el fin es Cristo. Pero yo entiendo, Mikey, porque en verdad, en verdad, te voy a traer una... Si tú estás pensando en eso full, porque en mi caso yo no estaba pensando en eso, pero si estás pensando en eso full, exacto, si tú dices, ya entre, es a dónde voy. Exacto, porque voy para acá, en verdad lo puedes pensar. Y yo no sé si ustedes como medio lo han pensado, pero por ejemplo, cada vez que un artista urbano sacro está como que dando indicios de que quiere dar ese paso de fe y qué sé yo qué más, a mí rápido me llega la preocupación o el pensamiento de que, mano, cuando esta persona del paso de fe, ¿qué va a hacer? Me van a dir ahí. Urbano comercial. Está el título urbano, exacto, secular, perdón. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a dejar entonces llevar por esta línea más rajatabla o conservadora, como lo quieren llamar? ¿O va a dejar que entonces su relación con el Espíritu Santo se desenvuelva y lo dirija? Y que el Espíritu Santo mismo lo guíe. Y pase por el proceso. Exacto, pero entonces muchas veces, oye, y gloria a Dios, obviamente aquí lo más importante es la salvación de la persona y que la persona pueda, que Cristo pueda encontrar a la persona. Si la persona no va a cantar música urbana porque simplemente no es lo que Dios tiene para él, y gloria a Dios, pero obviamente si Dios te dio un don y un talento y una habilidad para hacer música urbana, todo el mundo quiere que tú puedas utilizar esa habilidad y esa capacidad a la mayor de tus habilidades. Oye, escribir, desarrollar punchlines, organizar un tema, tener el delivery, tener la capacidad de tu poder parafrasearlo o whatever y instalar el ritmo, es un talento. Una de las primeras entrevistas que tú le hiciste a Cristian Ponce, antes de que estuviera haciendo música ahora urbana, es que él decía, mano, yo sentía que yo estaba predicando, pero como que aún así escondido en mi casa, escribía de vez en cuando. Te lo confronté. Papi, porque es que eso es lo que Dios le dio, esa parte de su identidad. Porque vas a correr de tu misión con Dios, ¿por qué vas a correr? Para encajar en un molde que le impusieron. Me sigue la vida y quiero decirle, entonces muchas veces a mí me pasa que un artista de estos seculares va a dar un paso de fe y digo, Dios mío, por favor, diríjelo tú y que no se deje guiar por lo que le decimos nosotros o le dicen ellos y que seas tú el que dirija su vida y tú mismo le puedas decir, ok, vas a hacer música o simplemente vas a dejar a sus lados y te vas a dedicar a hacer otra cosa. Vas a predicar o vas a enseñar o vas a hacer cualquier otro ministerio, ejercer cualquier otra obra dentro del cuerpo de Cristo, que al fin y al cabo es la edificación de la iglesia. Yo pienso que cuando hacen el cambio, verdad, los sacros, es una presión inmensa que tienen en la mente. Esas personas dejan muchas cosas. Cristian Ponzo al principio también, que él tenía la guerra, canto para Dios, no canto, hago música urbana, no hago música urbana. Oye, una presión. Hasta la forma de vestir, ellos se la cuestionan. Es una presión que ellos como seres humanos. Hemos visto siempre a Tito el Bambino tambaleando, diciendo quiero hacerlo, pero esto es lo que me genera dinero. Bueno, si lo hago, me van a crucificar como están crucificando a Farru. Claro. Porque mismo Farru dice, oye, yo di mi paso, pero yo puedo cantar canciones comerciales que no tengan sexo, droga. Lo hizo, lo hizo. Y lo está haciendo, lo está haciendo. Ayer él estuvo cantando Calma. Un pasajero. 10.000 personas. Yo estaba viendo en las redes, Farru sabe por qué no pude ir, Carlos también sabe por qué no pude ir. Me puse bien triste, pero hay otras cosas que eran primordiales. Primordiales, pero yo allí viendo la radio decía, el pana está cantando Calma frente a 10.000 personas. Y la gente reaccionó normal y la cantó. Y la cantaron, un montón de gente allí se murió. Nadie se murió. Es que lo está haciendo real. Incluso la canción dice, tráeme la toalla, abre la medalla. Ajá. Y en el segundo verso él la cambió y le puso algo ahí improvisado. Y de hecho, él no lo dijo. Esa parte, él se quedó calladito. Porque yo estuve pendiente. Pero no para juzgarlo, sino como que ver la manera de cómo uno está. Su creatividad. Claro, claro. Lo digo, lo digo. Decidió cantarla aunque tuviera letra comercial. Porque él dice, es que yo no estoy diciendo absolutamente nada que a lo mejor hasta un cristiano haga. Porque la gente, y hablo por mi experiencia, es como que yo no quiero dejar, por ejemplo, de beber. Y convertirme, voy a dejar que dejar de beber. Yo no quiero dejar de vestirme así. O yo no quiero irme a predicar todo el tiempo porque la gente me va a empezar a echarle hacia el lado. Pero hay un movimiento como ustedes que hacen que los jóvenes se acerquen porque dicen, pero es que estos tipos son igual que yo. No tuvieron que irse tan deep o hacer un cambio tan drástico en su vida. Porque a eso es lo que le tienen miedo. El cambio este drástico que la tradición o lo conservador lo ha llevado a la mente de las personas. Maggie, y es bien increíble que en pleno siglo XXI, porque tengo primos, todos aquí tenemos familia. Y yo tengo un montón de primos que piensan que ir a la iglesia. Yo a veces subo experiencias de mi iglesia, ¿verdad? En las historias de Instagram para que mis amistades y las personas que me siguen puedan ver cómo es servirle a Jesús mano en una iglesia. Que rompan esa pared. Y yo tengo familiares que me dicen, bro, tú estás así vestido en la iglesia. Primo mío, tú estás así vestido en la iglesia porque ellos piensan que yo me tengo que poner una camisa de manga larga, una corbata. Y yo les digo, no, bro, yo vestí así como estoy siempre. Y realmente en mi iglesia, en los cultos de jóvenes o en los servicios de jóvenes, se pone música urbana porque es la herramienta que utilizamos para llegar a ellos. Y es lo que a ellos les gusta. O sea, y no hay nada diferente. Y es increíble que en pleno siglo XXI las personas crean que van a llegar a una iglesia, le van a meter con un latigazo, le van a tirar piedras, yo no sé, los van a juzgar, lo que sea. Y no, mano, la iglesia es un lugar que tú vas a sentir cómodo, la casa de Jesús, la casa de Dios. Y te vamos a recibir con amor, ¿sabes? Y si, pues, no tienes dónde congregarte, me tiras por la página y yo te invito. Es como todo, porque también yo escucho a varias personas a veces de medios y toda la vuelta que a veces también dicen, ah, pues por eso es que yo no vi a la iglesia o por eso es que yo no, o X, Y, División, ¿me entiendes? Pero a la vez más yo digo, brother, está bien, a lo mejor tú viste que está aquí, hay División, que aquí este tú fuiste y un rajatabla. Aquí él es el más loco y dice que es cristiano. Brother, pero tú también tienes, todo puertorriqueño, por decirlo así, porque no sé toda la gente que ve el canal, pero todo puertorriqueño, por lo menos, tú tienes por lo menos un conocido que es cristiano y verdaderamente dices, papi, ese tipo. Te da testimonio. Te da testimonio. Papi, tú lo tienes, o sea, tú puedes decir, no, es que yo no voy a la iglesia porque aquí me predicó rajatabla o lo que sea. Loco, tú no, no hay break, no hay break de que tú no, de que tú me digas a mí de que tú no has visto un cristiano bien hecho y bien puesto, ¿me entiendes? Que da fruto, que vive. Y lo que pasa es que el ser humano siempre busca como que el hecho de, obviamente, de justificarse, de que yo no voy a la iglesia por esto, yo no voy a la iglesia por esto, papi. Entonces, pues ya en eso, me estaría fruto, no varía, exacto, no vas a ninguna. O sea, yo pienso que más allá de eso, pues uno tiene que ir a la iglesia o lo que sea, porque papi, tú te enamoraste de Dios. Exacto. No era de eso, papi, olvídate de esto. Porque en verdad, en verdad, papi, nosotros mismos somos cristianos y a veces son líderes de nuestras iglesias que han hecho pachotar nosotros mismos, pachotar, papi, lo que era. Pero papi, yo sigo a Cristo, ¿me entiendes? Y esas son las cosas que yo digo, como que a veces también el no cristiano se justifica como que demasiado porque, ah, pues, a ver, yo no lo hice porque están divididos. Papi, es que eso no es el evangelio, está bien, olvídate de eso. Están divididos, pues algún momento se unirán, pero tú tienes que seguir a Cristo. Claro, y otra cosa que usa mucho de excusa es que pueden haber 100 cristianos haciendo las cosas bien, pero uno falló, eso es lo que resaltan. O sea, y los otros sin que estamos trabajando y dando la mía extra, haciendo el bien. O sea, brother, denle shout out también a los que estamos haciéndolo bien porque, ¿sabes? Siempre las noticias cubren lo negativo. Por favor, por favor. Pastor hizo esto, pastor hizo lo otro. O sea, y mano, y lo bueno, yo, gloria a Dios, que ayer le dieron shout out. Vi que hay bastantes medios de Puerto Rico, le dieron mucha cobertura a los elementos. La manera de ignorar eso, en verdad. No había forma. Se fue el hogar, yo creo. Y encima de eso, Farru abrió un nuevo venue. Sí. Se estaba haciendo conciertos. El venue del morro. El morro. Ahora va, ojalá, ahora. Qué bello ese lugar, hermano. Porque ese es el lugar, uno de los lugares más bellos de Puerto Rico. Y fue un día muy espectacular. Mi lugar favorito. Un día espectacular. Según este Eladio Carrión y Rau, a veces hacen conciertos fuera del Choli y abren venues nuevos, pues ahí tienen un venue nuevo. Que él lo abrió en la iglesia. Amén, amén, amén. Ahora bien, yo tengo una duda y es. Un pastor, si yo le invito hoy a janguear por un restaurantcito, como el don, un steaksito. Yo ya estoy acá. Hace hambre, hace hambre. Un steaksito, entonces digo, tráeme dos copitas de vino. El pastor, puede darse esas copitas de vino. Estamos family, estamos. Un pastor, puede darse un vinito. Mira, si tú quieres, Carlos, Carlos, que es el hombre. Yo voy a decir, mira, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir desde la voz de la ignorancia y que Carlos lo diga desde la base de la Biblia. Yo lo voy a decir desde la base de la ignorancia. Eso es mejor, eso es mejor. La palabra y que es cutriñarla, ¿verdad, Carlos? Amén. Se limparó el tojito cuando... Pero, verá, esta pregunta, Carlos, la palabra y que es cutriñarla, ¿verdad que sí? Siempre, amén. ¿Qué es un borracho? Una persona con exceso de alcohol en su sangre, en su cuerpo. Fuera de su juicio. Eso es lo que me dice la palabra. Yes. Por lo tanto, si yo me tomo una copa de vino y no llego a ser borracho, estamos bien. Así que esa es mi contestación desde la ignorancia. Y yo creo que eso es obvio para todo. No, pero te va a crucificar la hermana de la iglesia si te ve tanto. No, yo no, yo no tomo, yo no me gusta el alcohol, no me gusta el alcohol, no. Pero además, o sea, si el pastor está en este lugar, danos una copa de vino conmigo y lo vea la hermana de la iglesia, lo va a crucificar. Claro, 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 claro. De la cultura donde estés, porque por ejemplo, aquí en Puerto Rico, a muchos pastores le puede, puede que pidan una copa de vino o una cerveza, que estamos en el trópico, hace calor, la cerveza está fría. Lo ven, es una cerveza, el pano no está borracho, no está con una mujer que no es la de él, no está trepado en la mesa sin camisa bailando, o sea, no hay de forma, no está normal. Comiendo con un ser humano, con su pareja o con un amigo. En esta cultura aquí, es mal visto. Sin embargo, tú vas a, por ejemplo, a muchos estados de Estados Unidos y es normal. De hecho, completamente normal que muchos pastores de línea protestante, reformada, evangélica, considerado sana doctrina, beban cerveza, beban whisky normal, fumen cigarros. Muchos de los grandes predicadores del evangelio consumían tabaco de forma normal y cotidiana todos los días. La cerveza fue inventada por los monjes. O sea, en la Biblia la mención del vino es cultural 100%, no hay ningún tipo de pecado en beber vino, siempre y cuando no haya un descontrol. Entonces, en nuestra cultura, aquí, hoy, 2023 en Puerto Rico, mucha gente puede tener problemas con eso. ¿Es pecado? No. That's it. Te toman cerveza cuando están jangueando. Yo pienso un poco diferente en el sentido de que, o sea, yo pienso que no es pecado, pero yo pienso un poco diferente en el sentido de, obviamente, obviamente, las culturas. Porque, profesor, si tú vas a Estados Unidos, pues yo he ido a Estados Unidos literalmente con gente cristiana y literal, va a una pizzería, ¿cuánto pide un cervecillo? Normal. Yo digo, yo voy a cerveza. Y yo te mire, pues, ¿tú no vas a ver? Ajá. Y yo como que, fíjate, y lo mismo, yo puedo ver a alguien cristiano en una cerveza y pichadera, si te la estás dando y no estás borracho exactamente, pues perfecto, porque el pecado es si te emborrachaste. Pero sí también, pues yo pienso que por testimonio, ¿verdad? Uno tiene que respetar y guardarle eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, es lo mismo con, por ejemplo, las palabras malas. A veces la gente dice, no, pero es que aquí no significa eso, pero allá significa otra cosa. Y yo lo puedo entender, en verdad, yo lo puedo entender, porque una palabra es una palabra. Pero si yo soy xy persona y voy a otro país, me dicen, mira, en este performance, como comediante, tú no puedes decir estas palabras, porque se ven mal. Yo lo respeto. Y aunque aquí signifique otra cosa, no importa, yo respeto porque allá significa algo malo. Pero yo pienso que lo mismo pasa con todo este tipo de formas, ¿verdad? O sea, yo sé que si yo me voy mañana para la placita y aunque me esté dando una hennegan, una cerveza, una cerveza, yo sé que culturalmente me va a ver súper mal dentro del mundo que tiene en Puerto Rico, porque así quiero pistar en la placita, bebiendo. Te ponen hasta borracho. Te ponen hasta borracho. Te ponen bebiendo. Claro. Sí. Pues eso daña. Lo evita. Exacto, pues yo no tengo que hacerlo. Aunque yo sepa que si yo estoy ahí parado. Aunque tú sepa que no estás pecando, fuyo. Yo sé que no estoy pegando y yo puedo estar ahí con la cerveza y a lo mejor no me la estoy dando, a lo mejor no se la estoy montando el pana que fue perfectamente. Ah, no, pero Kerovi, espera Kerovi. Eso es otra cosa, porque estás protegiendo tu imagen. Exacto. Por eso, por eso, eso lo digo que hay gente. Pero Kerovi está con, o sea, ¿cómo se siente Kerovi si coge una cerveza en el spotlight? Ejemplo, si estamos jogueando, está todo el mundo viviendo y yo te paso una hennegan. No, yo no la voy a coger. No la voy a coger. No. Pero es por proteger tu marca y tu imagen o es porque piensa que estás pecando? No porque, exacto, por testimonio, no por marca, por testimonio. No por marca, porque mi marca a mí no importa, yo soy cristiano. Está bien. Pero piensa que estás pecando. No. Bueno, si la cojo allí, no pienso que estoy pecando, pero pienso que si alguien me ve, pues quizás le puedo fallar a esa persona. Pero ¿por qué? Porque esa es su convicción y lo que el Espíritu Santo le ha dejado sentir a él es que, papi, tú no puedes beber en público, punto. Yo soy una persona que yo me puedo sentar en un restaurante ahora, pido un vino y normal, puede entrar media iglesia, rajatablo o open mind. Y papi, yo feliz, fresco, pastor, Dios le bendiga. Igualmente, se acabó, normal, porque en mi conciencia yo estoy convencido que no es pecado. Claro. Obviamente, siempre aparece la gente, ah, pues entonces bajo esa lógica yo me puedo meter un saco de whatever, yo me puedo ir para abajo, yo no puedo ser infiel a mi mujer y como no es pecado para mí, pues entonces no es pecado. No, papi, hay unos parámetros. Claro. Y mientras todo esté en un orden, caballo, no hay pecado. Y es que la gente también tiene una definición bien de pecado, bro. O sea, pecado es todo lo que atente en contra de Dios, de tu prójimo y de la creación. Y de su obediencia. ¿Cómo? En el sentido, bueno. O sea, pecado usualmente lo traducimos como desobediencia, pero desobediencia puede ser ir en contra de Dios, del prójimo y de la creación. Si una copa de vino o una cerveza, lo que sea, a mí no me afecta mi relación con Dios, con mi prójimo, que son ustedes y la gente que me encuentro todos los días en la calle, ni con la creación que Dios hizo en este mundo. I'm cool. Si, por ejemplo, le preguntaste ahora y dice que no, papi, esa es su convicción y él está totalmente en ley. ¿Por qué? Porque él en su convicción ni él le está fallando a Dios, ni al prójimo, ni a la creación. O sea, que la convicción cambia. No es que cambien, es que la relación del Espíritu Santo te guía. Esto lo habla Pablo clarísimo en la carta de Romanos y Corintios, la gente que lo quiera buscar. Lo pueden leer, pueden comentar en el canal de YouTube aquí en los comentarios y dejar. Pablo te lo dice. Ey, hay gente, ahora para nosotros este es el isho aquí. Para el tiempo allá en Romanos y cuando se escribieron esas cartas, el isho era la comida sacrificada a los ídolos. ¿Verdad? La gente veía carne en ese tiempo, una sociedad agraria, lo cual nosotros ya no somos, somos una sociedad industrial, posmoderna. Esa gente veía carne y se volvía loca. Iban a comer y si la carne estaba en el templo de los ídolos, para allá vamos a comer. Pablo le está diciendo, papi, si tú no tienes problema con comer carne sacrificada a los ídolos, porque en tu conciencia tú estás claro que tú estás por ahí, por la carne, por comer y no para adorar al ídolo, métele. Si tu hermano, tú piensas que va a caer, papi, pues abstente, aguántate un poquito. Si mañana mi abuelo, que le gusta la cervecita, me dice, ah, tú aquí conmigo y yo estoy en casa. Pues puede ser, puede ser que diga, dale mi abuelo, me voy a ir contigo. Porque eso es tu convicción. Y yo estoy en casa con mi abuelo y lo estoy en la red de poca porque estaba hablando de esto. Ajá, normal. Pero estoy aquí, no voy a hacer un story. No le vas a dar promo. No, no, porque eso es, yo de mi abuelo. Esa es tu convicción personal. Exacto, pero exacto, tú verme por ahí, no tanto por la marca, es porque yo creo mucho en que yo, mi testimonio. Y que yo no quiero que nadie venga a decir, ni que se reguignen y nada, pero, por ejemplo, yo me voy a ir para la playita con Carlos y nos vamos todos juntos y todos ustedes tienen sus cervezas. A mí no es por tumbledo, ustedes no van a ser más cristianos que yo. Es que en esta cultura probablemente nos vayamos todos enredados. Ahora, yo no lo hago, pero si ustedes se la quieren dar, ustedes saben. Yo no estoy ahí como que, ah, eso no es. Ahora, si ya sabes algo que para mí está bien fuera de lugar, te lo voy a decir. Claro, claro. Pero, ok, pero, ok, Ropi. Holy God y Carlos. Lo de la cerveza, yo lo encajono. ¿Cómo llegamos de larga la cerveza? En el mismo, lo del vino, yo le encajono en el mismo renglón que los tatuajes. Ya. ¿Por qué? Porque va a haber gente que te va a crucificar tanto por el vino, cerveza y tatuajes. Y tú tienes tatuajes. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los tatuajes entonces? Ustedes son cristianos. Dentro de las normas tradicionales, los cristianos no se pueden tatuar. Dijo, ¿quién? Bueno, en el Deuteronomio sale un texto. Ahí fuera. Levítico, Levítico. ¿Qué dicen Levítico? Que no te atúes como que, cosas de muertos, ¿verdad? No te rayan uno de los muertos. Ah, ¿los muertos? 19, 28, creo que es. Ya. Ok. Bueno, entonces, si la Biblia lo dice. Entonces, ¿ustedes dos están desobedeciendo la Biblia? Bueno, yo no. Yo no. Carlos sí. Carlos sí. Carlos sí. Yo no. Porque yo, todos mis tatuajes son antes de convertir. Yo no me... Yo no me... Yo no me... Yo soy todo lo contrario. Todos mis tatuajes son después de convertir. Todo. Interesante ahí. Sí, súper interesante. Yo no puedo hablar de esto. Bueno, ok. Hablame de eso primero y quiero que entonces Carlos me diga. Porque de eso se trata. De eso se trata este podcast. Yo, yo por lo menos, yo no me he tatuado nada después de convertirme. Me encantan los tatuajes. Claro. Me encantan. Al principio, cuando veía a Cristiano tatuándose, decía como que, diante, bro, el tipo está en el diablo ahora mismo. No hay break, no hay break. ¿Me entiendes? Pero después fui un poquito, ¿verdad? Entendiendo otras cosas y dije, no, ¿verdad? Yo creo fielmente que si alguien se quiere tatuar, como por ejemplo Carlos, pues que se tatúe. A mí no me molesta eso. Yo no me tatúo, primero porque están caros los tatuajes. Y segundo, porque realmente no siento... El deseo. Volvemos a las empresas por decir, no siento que para mí ahora mismo en este momento es lo conveniente. Claro. Yo tenía blogs, yo me los quité porque literalmente yo sentí de parte de Dios que Dios me los quito de los blogs. ¿Ves? Hay gente que piensa que a lo que yo he pecado de desobediencia es que, por ejemplo, si a mí Dios me mandó a hacer algo, como por ejemplo, quitarme los blogs que quizás para alguien puede ser bien trilly. Para mí Dios me mandó a hacer eso. Pues yo lo hago. Si yo no lo hago, estoy de desobediencia con Dios. Ahora, yo no pretendo que nadie tenga blogs. Soy yo. Si tú quieres hacer los blogs bien grandes que te rompa el cuadro, allá tú. Pero de los tatuajes en sí, a mí sí me molesta algo de los cristianos, cuando se hacen tatuajes, en cierto punto, es que a mí no me gusta que como que tú seas como que esta persona que ahora, porque tienes un tatuaje, yo no sé qué, si tú estás todo bíblico aquí o lo que sea, te creas el tipo más malo del mundo. ¿Me entiendes? Porque hay un par de cristianos que hacen eso y a mí me saca por el techo porque yo nunca me hice un tatuaje pensando como que, ah papi, ahora yo voy a ser maleante. ¿Me entiendes? No. Si tú haces tatuajes y te gusta, pues es brutal. Pero que tú te vayas ahora, papi, para que sepa, soy cristiano y tengo tatuajes. Para mí era un charro, ese es mi pensar, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con eso porque las razones por tú hacerte un tatuaje no es porque realmente te gusta o te gusta el arte, es solamente porque estás buscando gestores más radicales, más locos, más aceptación. Tu corazón está un poquito mal, pienso yo, ¿verdad? Quizás otras personas no lo ven diferentes, ¿verdad? Pero claro, no sé, un güey. No, papi, 100% de acuerdo con ese punto. Yo creo que el tatuaje es una decisión personal. O sea, tú te vas a hacer un tatuaje que es una marca para toda la vida porque realmente es algo que a ti te gusta y estás seguro de eso. No es porque quieres aparentar o una aceptación de un grupo de personas, si lo estás haciendo por esas razones, papi, y te vayaste del saque. Y el tatuaje no va a llenar ni ese vacío, ni esa expectativa, ni te va a dar esa aceptación en ningún sitio, de una. Yo sí, por ejemplo, yo soy una persona que desde que me convertí a los 19 años, mi primer tatuaje me lo hice a los 21 y poco a poco he ido haciéndome esporádicamente, según han pasado sucesos en mi vida o lo que sea, he ido añadiendo uno que otro. Pero a lo que dice el queropi, papi, yo me hago mis tatuajes y no se entera nadie. El observador dice, ah, diantre, Carlos haciendo el manoteo que hace viendo videos, a lo mejor le vi una tinta por ahí o a lo mejor se sacó una foto de atrás, le sacaron una foto de espalda y se le vio algo. Y él a lo mejor me va a escribir, diantre, papi, tinta nueva. Le contesto, pues no le voy a mentir. Sí, no, ya, pero no es algo que yo presumo. Porque yo no pretendo imponerle mi libertad y mi relación espiritual a esa persona. Claro. Si para esa persona es pecado, igual que con el alcohol o lo que sea, bro, no lo hagas. Te vas a sentir mal, vas a pecar. Ese versículo bíblico que habla de mutilarse la piel. Claro. ¿No incluye tatuaje? No incluye tatuaje. ¿No incluye tatuaje? ¿Cómo dice ese versículo bíblico? El versículo dice que no te mutiles o no te rayes el cuerpo en honor a los ídolos o en honor a los muertos, perdón, a los muertos. Y esto es algo que se hacía en prácticas rituales, sacrificiales, en prácticas que culturas paganas cercanas al pueblo de Israel, específicamente en el libro de Levíticos, hacían. Y Dios le ordenó a través de la misma mosaica o el autor de Moisés, como los diferentes autores bíblicos o, perdón, autores académicos lo quieran ver, lo hicieron para una diferenciación. Punto. Ese era el único propósito. Una ley levítica, una ley para sacerdotes, una ley para personas que servían dentro del templo. No era una ley across the world para todo el mundo. Una ley específicamente para los sacerdotes. No se guallen la piel, no se rasguen la piel para honrar muertos o ídolos o lo que sea. Eso es el mismo ejemplo cuando vamos a unos libros más adelante. No recuerdo si es el libro de Reyes o no me acuerdo cuáles son, que habla de que Elías estaba compitiendo con otros profetas de otros dioses y estaban allá sus panas diciéndole guayándose, flagelándose, cortándose la piel, mutilándose la piel para probar o, perdón, para incitar a su diosa que reaccionara y mandara a fuego del cielo y probar que ese era el dios verdadero. Y los panas allá todos se guayaron, se cortaron, nunca bajo fuego del cielo. Porque era una práctica sacrificial, era una práctica que realizaban algunos sacerdotes o un grupo particular de una práctica religiosa para honrar y adorar a sus dioses, para tratar de sacrificar algo para que su dios le diera. Y Dios le dijo a su pueblo, no hagas estas cosas porque tú no dependes de estos sacrificios para yo darte cosas. En ese contexto estamos hablando de flagelaciones. Ahora, lo que siempre digo cada vez que me preguntan esto en las redes sociales, si usted está en un grupo religioso, que lo hay, que existen hoy todavía, donde tu religión te exige hacer un tipo de penitencia que incluye flagelarte la piel, este texto te aplica desde la primera letra hasta el punto final, de una. No hay manera de esquivarlo. Si tú tratas de adorar a Dios flagelándote y cortándote, papi, llévatelo para tu casa, de una. Ese texto es para ti. Pero tratar de encajarle a ese texto algo que no dice, tratando de justificar una doctrina propia de que, como yo creo que los tatuajes son pecados, este es el texto bíblico y le empujan el texto bíblico a la gente por la garganta a las malas, no es real. Para vestimenta, si te conviertes, tienes que ponerte esta vestimenta porque esta es la que a Dios le agrada. God Nation, que antes de continuar, ¿qué opinas de los tatuajes? Yo no hablo mucho de esa parte porque yo no tengo tatuajes. Me gustan. Respeto a los que lo tienen y los que lo siguen haciendo, pero yo no tengo tatuajes. Hasta ahora no tengo tatuajes. Pero no importa. Si el que se lo quiera hacer, el que se lo quiera. Sí, sí, eso a mí no me molesta. ¿Y Holly? Eso es la relación de cada uno con Dios. Segunda, el brother. O sea, tampoco tengo ningún tipo de problema con eso. Yo entiendo que a veces queremos hacer trabajos que no nos tocan. Yo no soy quien para decirle a Carlos, Carlos, tú no vas a entrar al cielo porque tiene un tatuaje. Así que el que se crea que tiene la autoridad para eso, pues mi hermano, usted es Mr. Santidad. Porque de verdad que yo pienso que a veces nos queremos adjudicar trabajos que no nos tocan, man. O sea, yo pienso que es. Y aclarando algo, dos cosas. O sea, no significa que yo no voy a hacer tatuajes. Si en día tengo chavo y siento que Dios me va a la verde, me la hago. No, no. Y yo, no, no. Yo porque a veces la gente puede ser como que, ah, espérate. No, y lo otro es que realmente lo que dije de presumir, espero que se entienda. Porque mañana supe un post con tu tatuaje. No estoy diciendo como que eso está mal. Lo que estoy diciendo es que chequees tu corazón por la razón por la cual tú estás haciendo eso, ¿me entiendes? Porque si quieres ser cura o piensas que vas a ser aceptado por equilla razón o vas a ser el pastor más radical del mundo, pienso que no son las razones adecuadas, ¿ves? Y lo mismo, mala mía, y lo mismo es que hay un texto, porque muchas de estas cosas tampoco se implican con un sí o un no. Hay muchas cosas que como literalmente tú las puedes hacer, pero quizás otra persona no las pueda hacer. Hay muchas cosas que tú tienes que explicar alrededor de eso. Por ejemplo, hay un texto de libro que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y si tu pai, por ejemplo, o tu mai, pues te dicen que era un chamaquito y te dicen, no te tatúes, papi, pues hay un texto de libro que te está aplicando, ¿me entiendes? Y ese texto es único como un mandamiento. Tú tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. Que trae bendición. Exacto. Que trae bendición. Hay un montón de vertientes que no las estamos hablando ahora, porque, ¿verdad? No vamos a expandirlo, pero que no es tan solo como que si tatúate o no tatúate. Pero dentro de que yo pienso que si es pecado o no, pues no es pecado, ¿me entiendes? No es que no vas a ser salvo, ¿me entiendes? Ahora, si tú estás desobedeciendo a Dios ahí full, full, o deshonrando a tu mamá o algo así, pues ya son otros 20 pesos que tenemos que abarcar ahí más, qué sé yo, ¿verdad? Y quiero secundar eso también de Keropi. Secundé a God Nation. Pero secunda a Keropi porque tengo jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Que, o por lo menos uno en particular que me viene a mi memoria ahora, que es un panito a mí, lo quiero muchísimo. Y él le dice a la mamá, no sé si él lo dice para achavarla o si lo va a hacer, porque es un chamaquito. Él dice que se va a hacer uno. Y la mamá le dice, pues hasta que viva en casa, ¿no? Y es como dice Keropi, ¿sabes? Es bien importante a esos jóvenes que nos están viendo. O sea, hay que honrar a los padres. Porque, como dijo Keropi, eso es un mandamiento, pero no es cualquier mandamiento. Un mandamiento que trae bendición. Así que hay que honrar a los viejos y seguir instrucciones. Yes. Ok. Siguiendo esta línea, quiero preguntarle sobre cobrar. Porque ustedes hacen podcast y entonces ustedes cobran. Ay, bendito. Este es el verdadero problema. El dinero. ¿Qué? Porque mucha gente, incluyendo a Larry, creo que en una de sus prédicas, habló de que tú no puedes cobrar por predicar. Claro. Y entonces, quiero traer esto a la mesa y lo voy a preguntar ignorantemente. Los artistas de música sacra cobran regalías, al igual que un artista secular. Ustedes, por poner un ejemplo, que estamos aquí en la mesa, cobran, a lo mejor por promocionar un producto. Cuando digo producto, me refiero a un artista, música, o en el caso de Keropi, que es comediante, su stand-up comedy tiene boletos, ¿verdad? Sí. Y va a hablar de Dios ahí. O sea que indirectamente... En el stand-up comedy no tanto, pero al final, pero no tanto, es como con algo cristiano, así como que full. Es que te lo digo, no sé. Pero igual en tu podcast, tú monetizas. Sí, sí, sí. Lo que siempre te mojo de ejemplo. Otro que desde el principio. Pobre, quiero. Me cambié. Aquí vas en plan. Bravo, bravo, bravo. Tú monetizas también, en muchos aspectos, al igual que Holy, con su plataforma, al igual que God Nation. Ahora, ¿eso está bien o eso está mal? Porque la palabra de Dios está en juego también aquí. ¿Por qué estaría mal? Bueno, porque estás cobrando, estás cobrando. Ajá, ¿por? Por un servicio. ¿Pero qué tiene que ver con Dios? Los cristianos no comen, no tienen deuda, no tienen renta que pagar. O sea, si yo, por ejemplo, Keropi yo creo que aquí es el más seguidor, es la plataforma más grande que tiene. Y ese. Keropi tiene una plataforma donde todo el mundo le gustaría anunciarse porque tiene más alcance. Claro. Pues si Keropi tiene la audiencia que yo necesito para mi producto, dentro del sistema económico capitalista, ¿cuál es el problema? Haga un collab en Instagram, pero Keropi no puede cobrar. ¿Por qué no puede cobrar? Él tiene algo. Pero es que con la collab no va a pagar el agua, la luz, la compra. Si esta persona necesita la plataforma que tiene Keropi para promover su producto, el cual se va a lucrar, el cual se, esta persona recibe un beneficio económico, lucrativo, porque Keropi no puede vender o ofrecer su servicio por una remuneración económica, es un servicio. El servicio no es ni cristiano ni secular. El servicio es servicio. El negocio es amoral. ¿Qué opinas? No tiene moral. ¿Qué significa amoral? Amoral, que no tiene, no es que sea bueno o malo. El negocio es amoral, el mercado es amoral. No es bueno ni malo, depende del uso de quien le dé. Ya. Como lo del cuchillo o lo que sea, es un mercado que hay gente mala que se beneficia, que no se supone que pase, como muchísimas cosas que estamos viendo a lo largo de las películas en el cine, qué sé yo qué más, como personas buenas que hacen las cosas bien y se benefician. El negocio es amoral, si tú tienes una plataforma que esta persona necesita para promover su negocio, ¿cuál es el problema? Que Keropi, ok, yo te ofrezco esta plataforma para que mis seguidores o mi plataforma te vean. Sí, igual que a lo mejor Keropi quiere promocionar su producto en una emisora secular. Ajá. Que no es cristiana. Ya. Porque le va a llegar a una masa. ¿Cuánto es? 5 mil dólares por una semana. Tanto. Porque hay que aumentar su público estando por lo buen su producto. Ajá, pues la emisora es al revés, quiere promocionarse Keropi porque entiende que su crowd, que su público quiere capturarlo. Uno digital tiene que pagar en la plataforma Keropi lo que cuesta promocionarse en su plataforma. ¿O me equivoco? Sí, formal. Y eso está correcto, está bien. Sí, está correcto porque es que como dice Carlos, ¿cómo tú vas a vivir? ¿Me entiendes? Y en cierto punto, tú, mira, por ejemplo, en mi plataforma. Los raperos cobran también por sus presentaciones. Sí. Ahí hay un show también, va. Ahí hay una presentación de luces, hay que pagar las luces, el humo, la pirotecnia, el micrófono. Pero tampoco podemos poner justificar el que hay que pagar luces, micrófono y producción cuando yo creo que no hay que justificar nada con Nathan. Papi, pero es que... Él tiene un arte, él tiene un talento y él tiene que ganarse la vida como... Si lo quieres hacer con la calidad que merece, yo pienso que tú tienes que invertir. Claro. Y obviamente si hay una estaquilla que hay que pagar. El que quiera ver ese espectáculo, así como es, porque es un show, llevando el mensaje de Dios de un número diferente, hay que pagar una estaquilla. Si no quieres pagar, perfecta a la iglesia. Sí, pero lo que está diciendo... O escuchalo por Spotify. O por la radio. Es mi opinión. No, y que entonces mucha gente, por ejemplo, los que siguen la música urbana hace tiempo, en los primeros discos de música urbana sacra, se quejaban diantre. Estos panas le meten, Manny le meten, el otro le meten, pero las pistas suenan malitas. Si estos panas con esta letra, con la música de estos productores seculares, coronan. Coronan. Papi, pues entonces... Ah, pues... La pista de este productor... La pista de este productor cuesta. Si tú quieres la calidad de este pana, hay que pagar. Entonces, ¿de dónde el pana saca a los chavos? Si yo como consumidor quiero ese producto completo, tengo que pagar normal. Pero lo que yo digo es que el artista cristiano sacro cobra, pero no podemos poner que hay que pagar unas cosas justificando que él tiene que cobrar. Yo pienso que el que no entienda que sigue siendo arte, un arte regalado por Dios, que le dio esa herramienta a esa persona para que genere dinero. Pues, eso es lo que hay que entender. ¿Me entiendes? Que sigue siendo un artista. Lo que pasa es, Mikey, que cuando... Un performance, un performance también cuesta dinero. Es que también... Cuando las personas lo explican, el famoso dicho de aquí de Puerto Rico, te lo explico en manzanita, te hago un mapa. Pues nosotros estamos haciendo el mapa, te estamos diciendo todos los gastos que hay. Muchos gastos. ¿Sabes? Y pues estamos ayudando a la persona para que entiendas. Lo que pasa es que la gente lo ve a veces como algo de farándula o fichureo, qué sé yo. Papi, esto es un trabajo. Y eso es un trabajo. Eso quiero... Porque si yo mañana voy al mecánico o lo que sea, papi, el tipo me va a cobrar lo que es. Se te ha juntado el motor, quiero. Puedo verlo todos los míos desde la iglesia. Y si yo tengo cita mañana con él o de un dentista, él va a decir, ¿Tienes plan médico o no? No, pues son tantos. ¿Me entiendes? Así que bueno que fuiste ahí junto conmigo. Yo te lo voy a dar gratis. No, me va a cobrar porque es oficina, ese chavo para eso, el estudio para eso, ¿me entiendes? Y esto que nosotros hacemos es un trabajo, bro. Esto no es que yo quiero prender las camaritas o hacer comedia y quiero hacerte reír a ti. O sea, es verdad, Dios me dio el talento y me dio un llamado. Pero es mi trabajo, brother. Y tú no estás cobrando por el predicar. Pablo hacía las carpas. Y Pablo nos decía, ¿Sabes qué? Como esta carpa, Dios me dio una habilidad bien cañona, tú sabes, de agregar con las carpas. Llévatela gratis. No, papi, Pablo te la vendía porque tenía que sustentar ciertas cosas que él hacía. Pero Pablo nos decía, llévatela gratis y que Dios me lo multiplique. No, papi, él tenía que trabajar esas cosas. Cuando Dios le multiplicaba por otro lado, pues quizás venía una iglesia y eso lo daba, brutal. Como todos nosotros nos ha pasado que quizás vamos a un cierto lugar y yo tengo un fee por ir a hacer un show. Este es mi fee. Y me ha pasado que voy a otros lugares y te dan, y eso y te dan la mega bendición egonómica, por decirlo así. Claro. Pero en mi trabajo, bro, yo tengo que dejar mi familia, yo tengo que dejar a mi esposa, yo tengo que dejar un montón de cosas. Tienes que prepararte. Seguro. Entonces tú quieres que yo llegue allí, saque de mi tiempo, si es viajar, viajar, el crew y para como estamos viendo hoy en día, loco, que tú tienes que tener todos los power que hay, por ejemplo, que hay de aquí. Como tú pretendes que lo hagamos. O sea, no hay break, no hay break de que alguien lo vea que el dinero sea algo malo. O sea, que se ha reyendado mucho del texto bíblico ese de que si tú amas dos señores, como si ya yo pedir dinero o yo cobrarte algo, significa que yo estoy enviozando el dinero. Cuando papi, yo no entiendo eso. Al contrario, yo estoy queriendo dinero para poder seguir haciendo lo que hago y seguir sustentando y seguir ayudando a otras personas. Y al fin y al cabo, mientras más dinero tú inviertas, más gente está impactando con la palabra de Dios. Obligado. Y es que mucha gente también está confundiendo el predicar con el hacer un trabajo como comediante, creador de contenido, etcétera. Yo como creador de contenido hago contenido variado, que Robby también y los muchachos también. Y el contenido es para todo el mundo. Yo no te estoy cobrando por predicarte. Si tú me invitas a una iglesia a predicar, yo te digo no, yo no cobro. Si tú me vas a dar algo, me lo das. Si no me vas a dar nada, pues papi, yo te predico gratis donde me inviten, normal. Pero el contenido que yo estoy haciendo, yo estoy invirtiendo en un equipo, estoy invirtiendo tiempo que no le debo a mi familia, estoy invirtiendo tiempo en educarme, dijo este Raymond ahora. Sí, sí. Record. Papi, hay que leer, hay que buscar información para yo poder hacer un video de un minuto y medio. Entonces, ese tiempo vale. El tiempo de cada creador de contenido vale. El tiempo de cada promotor, lo que sea, vale dinero. Entonces, nosotros como creadores o como artistas no le estamos cobrando por predicar. Si usted quiere que alguien vaya y le predique a su iglesia, se invite a un predicador. Si usted quiere que alguien vaya y cante a su iglesia, usted tiene que cubrir unos fees para que esa persona vaya y cante. Si usted quiere que le prediquen, no lleve a un artista que canta. ¿Qué hay artistas urbanos que predican? Claro que sí. Pues entonces usted busca un artista de esa línea. Pero si usted quiere escuchar música y entretenimiento que los cristianos podamos consumir, hay que pagar. Entonces, yo he visto personas en tus plataformas con todo el respeto que se merecen, artistas seculares, en ese sentido que dicen, ah, es que están imitando el mundo. No es que estamos imitando el mundo, es que hay jóvenes y personas que dentro del lado cristiano necesitan entretenimiento. Entonces, si Keropi, los panas, yo, los demás, Mbello, los que sean, no hacen contenido que esa gente que está del lado de acá pueda edificarse y pueda consumir sin tener que estar escuchando 683 malas palabras, sin ver 383 nalgajes por allá, pues tenemos que crear un contenido para que esa gente lo consuma también. Entonces, no es justo que me diga, ah, estás imitando el mundo porque estás cantando o estás creando un contenido, pero tú no estás asumiendo una responsabilidad de crear contenido sano para ese nicho específico. Entonces, como nosotros no te criticamos por estar cantando lo que tú quieres cantar o el contenido que quieres crear para ese público específico, pues entonces no nos puedes llamar imitadores a nosotros por hacer un contenido que hay un público que necesita y que no se está vaciando. Sí, sí, sí. No sé si los muchachos... Y no hay Funky, Funky a ti en la entrevista, o sea, que tú entreviste hasta los tres. Sí, pa' vos. Él tiene una explicación que a mí me gustó un montón que era como que lo de la Biblia. Que tú le preguntaste y él decía, o sea, las Biblias las venden y ellos no te están cobrando la palabra de Dios, pero tienen que imprimirla, tienen que hacerle la carpeta, tienen que enviarla para acá, tienen que... O sea, que para mí ese ejemplo es como que, papi, o sea, tú no entras a un sitio libre y dame la vida gratis que, papi, no, que esa palabra de Dios te la están cobrando porque le hicieron la manufacturación, la gente... O sea, tienes que traer a un problema. Hay una logística detrás, claro. Pero tú ya hacías la cosa tú, no sé. No, no, quería secundar las palabras de Carlos, sabes que realmente ya yo llevo, voy a cumplir siete años si Dios permite de, ¿verdad? Haciendo lo que hago a través de Holy Flow y realmente es algo hermoso que me ha pasado y estoy seguro que a mis compañeros y hermanos la ha pasado también cuando chamaquitos se te acercan en los eventos o sencillamente te escriben un DM y te dicen bro, a mí tu contenido me bendice pero me divierte. Bro, o sea, te está diciendo que lo está bendiciendo y lo está divirtiendo. O sea, estamos logrando dos metas en una, brother. Estamos llevándote un contenido que te mata el aburrimiento, que te haga diversión pero que también te bendice tu vida. O sea, y realmente, brother, si eso no es, ¿cómo se dice? Recompensa, yo no sé qué es eso, pero a mí, a mí me llena eso, bro. Pásame la gorra de Holy Flow que está ahí una roja en el, ese punchline y esa merece Holy Flow también en todas las redes sociales, al igual que la teología de la calle, al igual que Keropi Sánchez, a los cuatro lo vamos a mirar un montón. Gracias, brother. Tengo antes de terminar la última pregunta. Tengo la última pregunta. Acuérdeme la gorrita de Holy Flow. Dereísimo. Entiende que está rompiendo también en las redes sociales. Me queda, me queda. Linda, linda, linda. Reggaeton Veteran, White Lion, también la pueden comprar. El día White Lion, tremendo tipo. Holy Flow es lo que hay ahora mismo. Ok, yo sé que al igual que Farru, también ustedes reciben mucho, mucho señalamiento en las redes sociales. en mis redes, como dijo Carlos y qué bueno que lo aclaraste, hay muchos, muchos, muchos seguidores que tan pronto yo pongo algo de Farru, allá van, o estás con Dios o estás con el diablo. Pero tibio, la Biblia dice que Dios vomitará al tibio. Y yo soy uno que siempre he creído o creía eso y vivía con miedo. Uh, espérate, que no puedo estar tibio. Yo me dedico a promocionar el mundo secular. Y yo digo, no quiero estar tibio, pero a la misma vez quiero aportar todo lo que pueda. Incluso los domingos le abrí mi plataforma a Carlos, lo puse a administrador en Facebook y le dije, a lo que te dé la gana en mi plataforma. Este, porque es de una manera de yo poder darle a todo el mundo cristiano un foro. Este, pero es una guerra bien fuerte lo que se está viviendo contra las personas como ustedes que están revolucionando y están alzando la voz para que el mundo vea que hay algo diferente dentro del evangelio. ¿Qué tan fuerte es para ustedes hacer este trabajo? Mira, justamente ayer que fui, pues tuve, pude ir al evento de Farruko allá en El Morro. Empezando el evento, pues yo voy antes, subo clip para promocionar el evento, contenido, ¿verdad? Para la página y para que la gente sepa lo que está pasando, yo pude atrapar por las cámaras cuando Farru llegó con las motoras, con la corrida de Bayamón y yo lo subí y se movió súper bien, ¿verdad? Pero en los comentarios, absurdo, ah, que si tú lo que quieres era correr motoras, ah, pero que eso a un cristiano no lo va, hasta las motoras que tiene que ver una motor ahora con esto. Entonces, eso a mí me entristece en el corazón porque la gente está viendo algo que no es real, brother, ¿entiendes? Eso es que tiene que ver una motor con creer en Dios, ¿no? Pero usted está rompiendo el protocolo porque ver una persona que va para un púlpito a predicar la palabra que llegó en motora, yo creo que no es algo común. Yo creo que la gente está como que, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, está rompiéndose los estereotipos como uno dice, ¿verdad? Y hace falta eso, ¿entiendes? Lo demostró también cuando empezó a cantar los temas que la gente no esperaba de calma, cantó tramas. Cantó la de Eva con Anuel y Kendo, este bandolero. La de Eva, si no es, es la de delincuente. Él cantó esas canciones, obviamente es un testimonio, un testimonio, pues él está rompiendo con esos parámetros que hay en la iglesia. No cantó Pepa. No, no. La gente empezó, Pepa. Pepa. Charlatan. Anyway, anyway, brother, la negatividad está en las redes, sabemos que las redes son bien morbosas. Yo por lo menos trato de evitar de contestar, yo no soy de contestar comentarios. Cuando hay comentarios así, yo no los contesto. Yo comento, obviamente, los positivos, que es lo que uno viene acá a hacer, ¿verdad? Seguir poniéndolo positivo al frente, en los comentarios. Y la gente está pendiente de todos esos detalles. es la realidad. So, por lo menos de mi parte, a mí me entristece mucho el corazón cuando veo esa negatividad. En una página cristiana, brother, que yo no pensaba que iba a pasar, pero pasa. Pasa mucho y a veces no tan solo con Farro. A veces hasta con los mismos artistas cristianos. Que llevan años. Brother, el mismo redimido, brother, lo amasacran. Touch. Y ahora mismo, él está con unas libretas para el Back to School, ¿verdad? Él está con unas libretas y ya están diciendo que eso es y otra la trilla. O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿Me entiendes? Pero hay mucha confusión. La gente sigue inventándose cosas y son detalles que por lo menos yo digo wow, mano, el Morbo está bien fuerte. Por cualquier bobería quieren señalar, brother. Y eso pues por lo menos a mí, por lo menos en la plataforma de God Nation, pues me pasa mucho. Hasta con los mismos artistas cristianos. De verdad. Redimido sufre mucho de eso. Sí. Y a él lo atacan mucho. Sí. A él lo atacan mucho. Pero ese también es el precio también de que él también obviamente Redimido está un... Como lo veo yo, ¿verdad? Está... Él es el... El líder. Él es uno de los líderes, ¿verdad? Y lo atacan mucho a Lesurlo y Funky, ¿verdad? Están en esa misma vara ahí arriba. Ellos cogen mucho fuerte. Desde el principio, Manimonte es cuando empezó. Sí. Ahí Holy Float puede hablar mucho más que estaba con... Este... Que lo conocemos más de cerca, ¿verdad? Este... Desde que se empezó, están tirando el látigo, poniéndonos la X. Antes no querían ni que cantáramos... Con lo secular. Con lo secular, entonces. Porque por lo menos nos pone mucho el pie, ¿no? No quiero... ¿Cómo te explico esto? Nos meten el látigo, como uno dice, ¿me entiendes? Bueno, y tantos artistas, ahora mismo que hay, hay una revolución. Sí. Estamos hablando de Mikey Medina, Harold Velásquez, de Práctico, Jogi Santana, estamos hablando de Gabriel, no estoy hablando de los veteranos, estoy hablando de todos estos tipos como Indio Mal, estamos hablando de tipos como Shalom, ¿sabes? Hay un montón de artistas nuevos diciendo, quiero ser cantante de música urbana sácara, porque antes decían, pero es que no, uno no vive de eso, me tengo que ir para lo secular, porque por ahí hay un movimiento que hay que apoyarlo, así que yo, esto soy yo, yo, invito, escuchen bien, lo voy a decir con mucho respeto, invito, ya te cuento, ok, invito, ojo, 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 lo digo yo, invito a Cartiel, invito a Yomar, invito a Julio Voltio, invito a Héctor, invito a la Ari, invito a todo aquel que sea tradicional, que se respeta muchísimo, lo amamos, brother, lo amamos, hay un avivamiento, que tienen que ir a los conciertos de estos tipos, de 10 mil personas, 8 mil son jóvenes, gozando, disfrutando, edificándose, que van para su casa del concierto, escuchando Spotify, a estos mismos artistas, ¿sabes? Lo que queremos es ver a todo este pueblo junto, me encantaría ver a todos los tipos que mencioné, me hubiese encantado verlos ayer en el concierto, sería hermoso, porque sería, Vico sí, el papá, mi hermano, mi maestro, uno, ya ve, aquí estuvo sentado en esta caropi, Vico, que es más cristocéntrico, es más open mind, todo el mundo sabe que Vico, hasta tus malas palabras te dice, tienes que apoyarlas, todo estos artistas nuevos que están posiblemente diciendo, quiero ser como Vico, sí, porque quién no quiere ser como Vico. Hay mucho, hay mucho, yo me atrevería a decir que hay muchos raperos, hermano, en el género, conversaciones que uno tiene y son tipos que quisieran tener ese temita en su galería, en su biblioteca, de tener ese recuerdo con el Vico, hermano, y yo digo que ellos no tienen idea, hermano, cuánto de bendición son para las vidas, o sea, que si esto lo logra ver Vico, Héctor L. Fader causó, Héctor L. Fader cuando tiró el tema con Vico, payaso, tú sabes que todavía yo escucho ese tema, tú sabes cuántas vidas él impactó con el tema payaso, yo respeto el que si ese kick, ese snail, ese high-hat, ese bajo, le crea a él, ese papi, yo soy, salió Héctor L. Fader, aguántame que salió, yo puedo entender eso, estoy diciendo un poquito más crudo, claro, y eso se puede respetar, y yo veo que ustedes respetan eso, pero también hay que pedir respeto de parte de los que son más tradicionales para estos tipos, incluyéndolos ustedes, que están en el fuego todo el día, y que vayan, para que vean no solamente los chamaquitos, que de los 10.000 que mencionaste, 8.000 son chamaquitos, y los otros 2.000 son los papás, las mamás, los niños, los hermanitos pequeños, que van y se pueden disfrutar un concierto de estos, que artistas que hacen esta misma música de manera secular, no pueden llevar a su madre a un concierto de estos, porque el nivel de, 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 la música, o sea, mi madre se sentiría súper ofendida con una canción así, yo puedo llevarle un concierto así, y se sentiría brutal. Yo no sé si lo que yo voy a decir es un disparate, porque cuando yo quiero llorar, cuando yo quiero tener una conexión diferente a mi mundo, yo puedo poner worship, o yo puedo poner algo de adoración, creo otro mood, creo otro ambiente, pero, pero, si queremos conquistar la alma de los jóvenes, un joven va guiando su carro, está en la luz, escucha a Noel, escucha a todos los traperos, duros, que son duros, de momento mira para el lado y escucha música de adoración, es diferente que cuando mire para el lado escucha a Redimido trapeando y diga, guardate, este tipo de trapea durísimo, ¿quién es? Diablo, ese Redimido, ah, ya, este tipo le mete durísimo, al igual que los míos secural, ¿sabes? No hay mejor manera de conquistar a los jóvenes que con música urbana, que es lo que está en tendencia, es la moda, es lo que les encanta, porque no todo puede ser al alabanza y adoración, al alabanza, si adoración, si eso, sé que a lo mejor worship, a lo mejor no es la palabra adecuada, pero yo pienso que crucificar, mandarle fuletazo al gran aporte que están haciendo estos jóvenes, incluyéndole a ustedes, es algo que no debería estar ocurriendo, lo veo súper absurdo, súper absurdo, de que una cosa que yo digo es que no puede ser, que esto esté pasando. Y algo, ¿verdad? Yo no sé si esto va con el tema, pero siento en mi corazón decirlo, ¿verdad? Y tú nos das la oportunidad aquí de compartir lo que pensamos y nos invitaste aquí. Es bien importante, ¿verdad? Porque tu plataforma, una de las plataformas de Puerto Rico y Latinoamérica más reconocida en lo que es el ámbito secular, por lo tanto, esto lo van a ver artistas seculares. Es bien importante que ellos entiendan que tanto, y me atrevo a hablar por los brothers míos, por los medios y me atrevo a hablar por los artistas cristianos. Nosotros no estamos enfocados en decir, ya, entre Anuel está hablando mal o está diciendo, nosotros, ese no es el enfoque de nosotros. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que ellos cantan, pero, o sea, tampoco tengo por qué sacar de mi energía, de mi fuerza, de mi tiempo para estar tirando al contrario. Yo oro por esa gente para que, voy a usar tu frase, para que ellos lo que hacen es duro, está bien, le meten, tiene su talento, pero si ellos cantan para el que le dio la vida, el que le dio el talento, van a cantar durísimo. Así que, yo quiero aprovechar esta plataforma y esto que tenemos aquí montado hoy para dejarles saber eso, que nosotros no somos enemigos de ellos. Nosotros oramos por ellos y los queremos ver en los que es del maestro. Así que, aprovecho para decirlo aquí, mano. Qué duro, qué duro esas palabras. Si hay otra gorra, me la pongo también. Wow. Bueno, aquí está la muda dos reloj. Para mí es un placer tenerlo aquí y que esto quede documentado, la unión, aquí no hay ego, he compartido con los muchachos, hace como tres horas fuera al aire, vimos el juego de baloncesto, la final del BCN, yo nunca vi. Carola. Lo voy a decir ahora, lo voy a decir ahora, Carola Campeón 2020. Ay, fupe. No, no, lo que hay que decir ahora es que este es el ejemplo que hay que seguir de ustedes, de corazón. GoNation tiene su plataforma, Keropi tiene su plataforma, Carlos tiene su plataforma, Holy Flow tiene su plataforma y me encantaría que ustedes los vieran compartiendo fuera de cámara, sin ego. Gloria a Dios, Ninguno diciendo como que sin nada, sin ningún tipo de esquinao. ni este Holy Flow vino con FUFE hoy. Papi, ay Dios mío. Yo voy a grabar una historia para compartirles ahorita. Pero que vinieron los dos en el mismo carro, al igual que Carlos que aporta mucho a mi plataforma, Keropi, que él sabe la admiración que le tengo y yo creo que ustedes están llevando una nueva forma de que, ustedes están trayendo una nueva fórmula para nosotros este, ver el mundo sacro urbano diferente. Esto es lo que tiene que pasar. No le hayas. Esto es lo que tiene que pasar. Y fuera de mi plataforma, ojalá a ustedes que sé que va a pasar, sé que ustedes están bien comprometidos, pero si ustedes siguen demostrando esa unión que presentan por la red también de vez en cuando físico, una vez al mes, una vez cada dos meses, eso le da una gasolina al movimiento urbano sacro, brutal, porque lo veo como colaboraciones. Ustedes dos se unan, ustedes dos se crucen, porque eso es igual que un featuring. Es igual que un featuring. Así que hermano, les deseo todo el éxito del mundo. Gracias por estar aquí. Gracias por mandar rafagazos de luz para allá abajo. ¡Wow! Rafagazos de luz, papi. La tumbamos de una. Rafagazos de la fe en coger de confianza. Le pasan el 10% porque estoy... Recuerden suscribirse al canal oficial de YouTube de Mikey Backstage, pero full, se tienen que suscribir ahora. Y recuerden, lo más importante, darle a la campanita de notificaciones, porque si no le da a la campanita, va a tener un problema inmenso conmigo, porque estoy yendo comentarios o el comentario, viendo quién no está suscrito, y le estoy mandando rafagazos de luz. Rafagazos de luz. Rafagazos de luz. Rafagazos de los comentarios. Así que suscríbete ya a mi página oficial de Mikey Backstage, Instagram, Facebook, no creo en Threads todavía, no me sigan en Threads, YouTube, y en Snapchat. No, ¿no tienen Snapchat? No, para adicionarla, sí, yo creo que no lo uso para hace años. Así que no me busquen en Snapchat. Holy Flow en todas las redes sociales. Eso es así. Carlos, ¿algo más que querés aportar? No, papi, gracias por la oportunidad, súper honrado poder compartir con mis hermanos y poder compartir contigo, así que, bro, mil gracias por eso. Teología de la calle en todas las redes sociales. La teología de la calle en todas las redes sociales, la teología de la calle.com, para los que les interese apoyarnos, ¿verdad? Sustectar este ministerio, con merch, los pins, la gorra, los hoodie, lo que sea, va a ser más que apreciado, así que mil, mil gracias por eso. Están haciendo una obra en Miami, así que todas aquellas personas, sí, por favor, todas aquellas personas o que vayan de vacaciones o que residan en el sur de la Florida o Miami, este 6 de agosto inauguramos oficialmente la iglesia, así que estamos tratando de crear una comunidad que se llama Unrecognized Church, una comunidad no reconocida basada en Juan 1.10 que dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos mismos no los reconocieron. Queremos crear una comunidad de fe donde para la gente, tal vez para otras comunidades, lo que estábamos hablando ahora de apariencias, cosas así, tal vez no nos reconozcan los mismos de nosotros, pero queremos trabajar en pos de una comunidad que necesita a Cristo, tanto espiritualmente como materialmente. Yo puedo ir en juri. Papi, tú puedes ir en corto, chancletas, metedéos, gorras. Puedes ir con el traje baño para ir para la playa. Puedo ir con una camisa de machita que llega a Puerto Rico bien grande. Algo cultural, te lo estoy diciendo, puedes ir en una iglesia en Estados Unidos en chancletas porque yo lo he hecho y normal. Pero en gorra no, ¿verdad o sí? Papi, yo predico en gorra. Qué duro. Así que allí te espero con la gorra. Siempre ha sido también como una, este, ¿cómo se dice? Como una, ¿qué fue lo que diste ahorita? ¿La división? No, no, no. Es como un estereotipo de que a la iglesia no se entra con gorra. Sí se puede entrar con gorra. Claro, claro. Con gorra. Durísimo. ¿Queropi? ¿Rede? No, no, gorra se puede. No, lo mío estoy con gorra. ¿Queropi puede ir en drelos también? Si no va con los drelos no lo recibe. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que haces? Gracias a Queroopi Sánchez y no, en verdad, a toda esta, todo lo que hablamos aquí, este, como dijimos al principio, con paz y amor. Este, hay cristianos que a lo mejor no piensan igual que nosotros, los amamos igual, hay muchos cristianos conservadores, muchos cristianos un poquito hasta más liberales que a veces hasta nosotros decimos como que wow, te piste muy lejos. Este, pero a la misma vez somos un cuerpo. Es como, por decir así, un equipo de baloncesto o por decir así, el NBA, hay diferentes equipos y si tú te vas hoy para Boston y te vas después para Miami, quizás el método de entrenamiento no es el mismo, pero todos están en el NBA. O sea, que al fin y al cabo, todos somos, queda duro, queda duro eso. Estamos en Cristo Jesús y quizás aunque a lo mejor no tengamos los mismos pensamientos en ciertas cosas, nos amamos, nos queremos y aunque quizás hasta para el mundo nos veamos feos, por decirlo así, en muchas áreas, nos amamos y nos queremos. En verdad, en verdad, nos amamos y nos queremos y sobre todas las cosas, amamos a Dios sobre todas las cosas que quizás nos ponemos igual en ciertas cosas, pues quizás lo hemos hecho de una manera incorrecta, pero amamos a Dios y sabemos que todos, desde Larry Over que empezamos con eso, Héctor y todos los que hemos mencionado, somos gente que Dios está trabajando con nosotros cada día. No porque Larry Over pensó algo hoy significa que mañana no puede pensar diferente y ah, ¿por qué ahora te echas para atrás? No, no, eso no va a pasar. O sea que nada, gracias Mikey por el espacio, por tenernos aquí, por creer lo que nosotros hacemos y corillo, que Roby Sánchez en todas las redes sociales es la que hay. Acá con Nation PR en Instagram y con Nation TV en YouTube, Mikey te quiero dar las gracias por lo que estás haciendo, ¿verdad? Lo que estás haciendo hoy es algo que pienso yo que en el ámbito cristiano el urbano es histórico, ¿verdad? Es la primera vez que nos unimos plataformas así con una plataforma secular, ¿verdad? Y sabemos que Dios está trabajando contigo también, eso lo sabemos y te seguimos poniendo en oración. Para que esto siga creciendo y también sigas trayendo a los artistas cristianos para acá, que vi que te trajiste a Yoki. Eso me ha dado durísimo. Eso lo queremos seguir viendo más seguidito, ¿verdad? Es que yo sé que lo tú estás haciendo. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias. Gracias a ustedes por llegar aquí y repartir... ¿Cómo es? Rafagazos de luz. Rafagazos de luz. Se acabó. Si lo invito el mes que viene así se va a llamar el podcast. Rafagazos de luz. Un tiro para el diablo. Para que se... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!